Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues sigo con mi excursión o mi aventura de conocer la agricultura portuguesa en este verano. En estas vacaciones que estamos disfrutando, yo la estoy disfrutando doblemente. Trabajo y vacaciones. Bueno, pues en esta aventura, en este momento estoy acompañado de Ruy Palva, director de compras de Novagril. Ruy, buenos días. Hola, muy bien. Novagril es una empresa de suministro a los agricultores, aunque también soy distribuidor a otra empresa de suministro de cara a los agricultores, ¿no? Distribuidor de productos agrícolas para agricultura, para los agricultores portugueses. Es decir, no solamente tenéis aquí en Torres Vedras, tenéis delegación, sino que tenéis diferentes subdivisiones dentro de la empresa, ¿no? Sí, tenemos tres empresas, una aquí en Torres Vedras, zona oeste, una en norte que se llama Flora Campo, que está en Vila do Conde, y otra en Algarve que se llama Centro Agrícola de Algarve. Ruy, por lo que me estás contando, es decir, la empresa tiene diferentes empresas porque os dedica un poco a cultivo específico en la zona de Algarve, cítrico en este caso, ¿no? Sí, aquí en la zona oeste, viña, viñedo principalmente, en el norte más horticultura, en el sur, cítrico, sí. También un poco de abogado y frutos rojos. Está cerca de vuelo, bueno, ahí están las berries, ¿no? Ruy, ha dicho horticultura en la zona norte de Portugal, ¿qué cultivos son los que se dan más por allí? En el norte, sí, en el norte, más horticulas como como dicen en español alfácea, letucha, 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 sí, tomate, bueno, porque son, sí, también, mas principalmente más lechuga. Eso es muy, muy minifundio, pequeños agricultores, muy pequeños, muy dispersos, por eso la estructura es mucho más de distribuir a revenda. Ruy, ¿cuál es la zona de más peso agrícola dentro de Portugal? Es aquí mismo, lo oeste de Portugal, sí, lo que tiene más peso, desde luego por la viña, que es la mayor área de viñedo en Portugal. Es una tierra muy rica, muy cerca de Atlántico, con todas las condiciones. Ahora también mucho de invernaderos, como se dice en español, estufas aquí, y que está creciendo muchísimo. Bueno, el invernadero, la cubierta, te permite que en condiciones un poco adversas pueda salir un producto en condiciones que es lo que demanda el consumidor, porque muchas veces se dice que el consumidor quiere un producto ecológico, pero también lo quiere bonito. Sí, aquí las condiciones son ideales, baja temperatura, no tienen mucho calor, está muy cerca del mar, y las culturas más cultivadas aquí son tomate, fresa, y también otras hortícolas de consumo diario. Ruy, aquí me da la impresión que hay lo que más abunda es el pequeño agricultor, no hay ninguna finca de 100 o 200 hectáreas, ¿no? Aquí en esa zona de oeste sí hay muchas grandes empresas, la mayor actualmente de invernaderos, por ejemplo, es una empresa española, Patricia Pilar. Y esta sí tiene una cantidad propia de producción, ¿no? Sí, aquí está creciendo mucho, tiene unas cuantas hectáreas de tomate principalmente, más también frutales y otros. Entonces, la agricultura… Son empresas grandes, son empresas grandes, sí. Ruy, los agricultores siempre se ha dicho, o por lo menos se dice en Almería, que somos muchos de llorar, ¿no? El agricultor portugués le saca rentabilidad o, por desgracia, no lo que debiera. Los últimos años, sí, lo agricultor portugués también llora todo el día, siempre, siempre, pase lo que pase, tiene que pedir algo. Pero los resultados, los últimos años, son bastante positivos para ellos, tirando, excluyendo, por ejemplo, los frutales que están pasando, pero está pasando por muchas dificultades. Ruy, ¿el joven portugués le atrae la agricultura o el mismo agricultor joven sale corriendo de la agricultura? Yo pienso que está pasando algo, probablemente como en España, que es los jóvenes están empezando a se interesar por la agricultura. Aquí, en esa zona particular, hay muchos agricultores jóvenes. Jóvenes aquí es bajo 45. Bueno, yo te estoy hablando, nosotros estamos, cuando decimos jóvenes, decimos 25 años. El 45 es un joven, ahora los viejos son después de los 80. Como nosotros vamos camino, ¿no, Ruy? Sí, pero yo soy un joven o 60. Ruy, pues, muchas gracias por atender a los micrófonos de Agro Radio, como ya te he dicho, voy asaltando a la empresa, a los portugueses, que tengo que decir que nos están acogiendo con mucho grado y, bueno, y sobre todo, abriendo las puertas. Ruy, muchas gracias por atender a los micrófonos de Agro Radio. De nada, un buen trabajo y buenas vacaciones. Gracias. Bueno, pues, Ruy Palma, director de compra de Nova Grill, aquí en Portugal. Compañero, devolvemos conexión hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.